Es mi vida rápida y puta que me dispara Mi propia mierda está creciendo y ya me cubre Todo gira en torno al puto miedo y no se para Tú dime a la cara que mi corazón no sufre Es mi vida rápida y puta que me dispara Mi propia mierda está creciendo y ya me cubre Vivís de mis recuerdos dolorosos por la cara Y yo me siento en el infierno respirando de este azufre Quieren acercarse a mis espaldas siempre Para hablar de mi diablo yo y no esa gente Tengo mil y una palabras que decirme a mi Y podría describirme si, pero aquí falta el ambiente Falta el aire, falta tu coraje Falta mi coraza pa' esquivar todos tus golpes Faltan cojones, falta controlarse Pero estás más motivado que Rajoy con sus recortes Cada tonto a su película dijeron Todos tus putos trailers me atraparon Chica, todo era amor, sexo, tristeza y ficción Pero si ese es el final, cámbiate de guionista Yo no estoy triste, solo estoy cansado Ha baleado el corazón que aún me resiste Viste como soy en realidad y te hizo daño Pero no me culpes más, tú culpale a mi pasado Es mi vida rápida y puta que me dispara Mi propia mierda está creciendo y ya me cubre Todo gira en torno al puto miedo y no se para Tú dime a la cara que mi corazón no sufre Es mi vida rápida y puta que me dispara Mi propia mierda está creciendo y ya me cubre Viviste mis recuerdos dolorosos por la cara Y yo me siento en el infierno respirando de este azufre Dime quién fue el que le echó cojones Dímelo, quién se vuelve a levantar después de todo ese soy yo Aún con hostias en la cara sigo en pie Tú verás, mirad dónde se encuentra el puto mismo efecto boomerang Nunca me rendí, solo flaquearon mis piernas Pero eso fue normal si me tirabais mil piedras Antes me odiabas y ahora sonríes ¿Qué intentas? Si sé que sois vosotros los mismos falsos de mierda Y ya estoy harto de repetirme siempre Pa' tus putos perros aquí salta esta serpiente Con su veneno mortal, letal de rap Verás que no podrás aunque lo intentes Ya sé que la cagué cuando hablé de más Pero también me fallé cuando callé debiendo hablar Cuando yo creía en ti, pero tú ya te rendiste Si tú no luchas más dime ¿Quién coño resiste? Es mi vida rápida y puta que me dispara Mi propia mierda está creciendo y ya me cubre Todo gira en torno al puto miedo y no se para Tú dime a la cara que mi corazón no sufre Es mi vida rápida y puta que me dispara Mi propia mierda está creciendo y ya me cubre Vivís de mis recuerdos dolorosos por la cara Y yo me siento en el infierno respirando desde azufre También sufrí por ti y no llevas el por la cara Mi cabeza un videojuego que me come como el Pac-Man Y van mal todas las promesas que dijimos Y pasamos de ser todo a olvidar todo lo que fuimos Que prefiero morir rápido en una sola verdad Que sufrir eternamente escuchando tus mil mentiras Dime qué camino eliges ahora si te vas Que yo aparto la mirada y me marcho por la esquina Que te follen si me fallas es lo que dice la gente Todos repiten lo mismo sin saber lo que se siente No sé qué putas mierdas se les pasan por la mente Que al final fallan a alguien por follar a quien no deben Se beben sus palabras en un cáliz con mentiras Miraste con desprecio y ahora ves que me destruyo Se creen lo que se inventan No hagas caso a lo que digan Si se están atragantando todo el mundo con su orgullo Es mi vida rápida y puta que me dispara Mi propia mierda está creciendo y ya me cubre Todo gira en torno al puto miedo y no se para Tú dime a la cara que mi corazón no sufre Es mi vida rápida y puta que me dispara Mi propia mierda está creciendo y ya me cubre Vivís de mis recuerdos dolorosos por la cara Y yo me siento en el infierno respirando de este azufre Ya no se está creciendo y 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 ya no se está